En este video analizaremos y resolveremos las páginas desde la 16 hasta la 33 que corresponden al apartado temas para comprender el periodo del bloque 1 del libro de historia quinto grado de educación primaria. Este es el segundo de tres videos que abarca todo el bloque 1. No olvides suscribirte para tener todos los videos de apoyo. Temas para comprender el periodo. Inicia con una pregunta. Dice, ¿cuáles fueron las causas que limitaron el desarrollo de México en las primeras décadas de vida independiente? Para observadores, con el título Mi Respuesta Inicial, escribe en tu cuaderno la pregunta que aparece arriba. Observa la secuencia de imágenes de estas dos páginas. ¿Qué escribirías como posible respuesta a esa pregunta? Aquí tenemos estas imágenes. Aquí de Arrieros, la coronación de Agustín de Iturbide, la caída de El Álamo y tormenta de Chapultepec. Nuestra respuesta inicial quedaría, ¿cuáles fueron las causas que limitaron el desarrollo de México en las primeras décadas de vida independiente? La inestabilidad política, social y económica. Leo y comprendo. Después de estudiar cada tema para comprender el periodo, elabora en tu cuaderno un esquema como el siguiente y responde las preguntas según se presente la información en tu libro. Entonces, aquí vamos a anotar el nombre del tema y vamos a contestar estas preguntas. ¿Cuándo y dónde ocurrió? ¿Cuáles fueron sus causas? ¿Cómo sucedió? ¿Quiénes participaron? El primer tema dice, México al término de la guerra de independencia. Al consumarse la independencia, México se separó de España y se convirtió en un país soberano, o sea, libre del dominio extranjero. La soberanía recayó en el pueblo, ya que por primera vez los mexicanos hicieron sus propias leyes y eligieron a sus gobernantes. Era el momento para conformar un gobierno democrático, mejorar la economía y acabar con la injusticia. Desafortunadamente, el país tuvo muchas dificultades desde un principio. Tras 11 años de guerra, murieron más de medio millón de personas y la economía del país estaba muy debilitada. Además, la hacienda pública, es decir, la institución que recauda y administra el dinero público, tampoco tenía recursos. La agricultura y la minería disminuyeron su producción, afectando los ingresos del gobierno. Además, no había una buena organización para recaudar impuestos. El gobierno se endeudó con prestamistas particulares y bancos extranjeros. Había una gran desigualdad social, ya que la mayoría era pobre y solo algunos tenían abundantes riquezas. La discriminación, abuso y despojo de tierras que afectó a la población indígena provocó violentas rebeliones en Sonora y Yucatán. Los grupos políticos no se ponían de acuerdo sobre la forma de gobierno y la elección de los funcionarios. La falta de acuerdos generó la desorganización del gobierno y la guerra civil, es decir, una guerra entre mexicanos. Esta falta de unidad impidió enfrentar con éxito las intervenciones extranjeras. Comprendo y aplico. Recupera del texto la situación en la que se encontraba el país al término del movimiento de independencia. Copia en tu cuaderno el siguiente cuadro y complétalo a partir de lo que comprendiste. Características de México al término de la guerra de independencia. ¿Qué pasó en la economía? Estaba muy debilitada. Disminuyó la producción agrícola y minera y la hacienda pública no tenía dinero. ¿La política? Conflicto entre grupos políticos, desorganización del gobierno y guerra civil. ¿La opinión de la gente? Dudaban de los ideales de la independencia y de si fue conveniente separarse de España. ¿La vida cotidiana? Desigualdad social, muchos pobres y unos cuantos ricos, discriminación, abusos y descontento. Tema. México al término de la guerra de independencia. ¿Cuándo y dónde ocurrió? En 1821 en México. ¿Cuáles fueron sus causas? La guerra que había terminado. La guerra que había terminado trajo dificultades económicas, sociales y políticas de México. ¿Cómo sucedió? Los inicios de México como país independiente fueron difíciles, ya que la guerra había debilitado la economía y esto también trajo problemas sociales y políticos. ¿Quiénes participaron? Los que lograron consumar la independencia, los campesinos, los comerciantes, los políticos y la sociedad en general. Luchas internas y los primeros gobiernos, federalistas y centralistas. Al consumarse la independencia, el país tenía dos necesidades urgentes. Uno, establecer su sistema de gobierno. Dos, elaborar sus leyes. En el plan de Iguala, firmado por Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero, se estableció que México sería una monarquía constitucional. Es decir, debía haber un rey que gobernaría de acuerdo a una constitución y no según sus deseos. También habría un congreso para elaborar las leyes y tribunales para impartir justicia. El grupo de mexicanos que estaba a favor de que gobernara un rey se le conoció como monarquista. Pensaban que así se lograría la unidad y la paz nacional. El plan de Iguala establecía que el rey debía ser un príncipe español. Sin embargo, España no aceptó enviar un príncipe porque no reconocía la independencia. Ante esta situación, el congreso nombró emperador a Agustín de Iturbide, pero esto no fue del agrado de la mayoría de la gente. Durante este primer imperio, el país alcanzó una extensión territorial muy grande. Gracias a la anexión de Centroamérica, México abarcaba desde California hasta la actual Costa Rica. Aquí vemos cómo el territorio era mucho más grande que en la actualidad. El descontento generalizado y el levantamiento armado de los antiguos insurgentes Vicente Guerrero y Nicolás Bravo provocaron que Iturbide renunciara al cargo en marzo de 1823 y abandonara el país. Tras el fracaso del imperio, se acordó establecer una república, pero la discusión se dio cuando sobre qué tipo de república sería. Algunos apoyaban la federalista y otros la centralista. Al promulgarse la Constitución de 1824, la primera de nuestro país, México se convirtió en una república federal. Comprendo y aplico. Con base en la información que se presenta en el cuadro comparativo, explica en tu cuaderno las diferencias entre federalistas y centralistas en los siguientes aspectos. Los poderes, la organización del territorio, la representación y quiénes iban a elegir a los representantes. Es decir, según esta información, vamos a hacer una tabla comparativa. Contemplando aquí del lado izquierdo los aspectos, los poderes, según cada sistema de gobierno, la organización del territorio que proponía, la representación y quiénes eran los electores. Entonces, así quedaría esta actividad de comparación. Con el establecimiento de la República Federal, las provincias se convirtieron en estados con gobierno, congreso y constitución propios. El primer presidente de la República fue Guadalupe Victoria, un antiguo insurgente que ganó las elecciones en 1824. Durante su gobierno, el país se mantuvo en calma. En 1829, Vicente Guerrero sucedió en la presidencia a Guadalupe Victoria. El vicepresidente Anastasio Bustamante aprovechó el descontento de algunos grupos para derrocar a Guerrero y ocupar la presidencia. La mayoría de los siguientes presidentes ocuparían el cargo en forma violenta. Tema, luchas internas y los primeros gobiernos, federalistas y centralistas. ¿Cuándo y dónde ocurrió? En la primera mitad del siglo XIX, en México. ¿Cuáles fueron sus causas? La búsqueda de la forma de gobierno más apropiada para el país. ¿Cómo sucedió? Una vez consumada la independencia en 1821, se buscaron distintas formas de gobierno. Primer imperio, república federal y república centralista. ¿Quiénes participaron? Los antiguos participantes de la guerra de independencia como Agustín de Iturbide, Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero, así como los políticos de esa época. Los intereses extranjeros y el reconocimiento de México. Al consumarse la independencia, España tuvo una actitud de rechazo hacia México. Un grupo de españoles instalados en el fuerte de San Juan de Ulúa, Veracruz, no reconocían la independencia, por lo que la Marina de Guerra Nacional, al mando de Pedro Sáenz de Baranda, logró que capitularan, es decir, que pactaran su rendición en noviembre de 1825. En 1829, España nuevamente intentó conquistar nuestro país al enviar una expedición que desembarcó en las costas de Tamaulipas, pero fue derrotada por el ejército nacional. A raíz de esta derrota, España reconoció la independencia de México en 1836. Francia tampoco reconoció oficialmente la independencia de México, pero mantuvo relaciones comerciales con nuestro país. De 1838 a 1839, se dio la guerra de los pasteles contra los franceses. Muchos comerciantes y políticos franceses apoyaban la idea de que en México gobernara nuevamente un rey, al cual ayudarían con tropas y dinero a cambio de un trato especial en los negocios. Inglaterra reconoció la independencia de México en 1825 y se firmó un tratado comercial para hacer producir las minas abandonadas. Estados Unidos fue uno de los primeros países que reconocieron la independencia de México. Tenía intenciones comerciales con nuestro país, pero también ambicionaba una parte del territorio nacional. Además de apropiarse de las tierras de los pueblos indígenas, Estados Unidos compró el territorio de Luisiana a los franceses y arrebató la Florida a los españoles. El gobierno mexicano permitió que algunos colonos de Estados Unidos se establecieran en Texas porque tenía pocos habitantes, con la condición de que respetaran las leyes del país y fueran católicos. En 1834, habían más extranjeros que mexicanos en Texas, cuyas costumbres eran diferentes. No hablaban español, no eran católicos y tenían esclavos, lo cual iba en contra de las leyes mexicanas. Estados Unidos le propuso a México comprar Texas, pero el gobierno lo rechazó. Comprendo y aplico. Escribe en tu cuaderno las respuestas a las siguientes preguntas. ¿Qué acontecimiento favoreció que España reconociera la independencia de nuestro país? Cuando fue derrotada una expedición española que desembarcó en las costas de Tamaulipas por el ejército nacional. ¿Por qué Francia estaba interesada en restablecer un gobierno monárquico en México? Porque esperaba recibir ventajas especiales para hacer negocios. ¿Cuáles razones fueron las que hicieron que algunos colonos de Estados Unidos se establecieran en Texas? Debido a que en Texas había pocos habitantes, México permitió que se establecieran algunos colonos provenientes de Estados Unidos. Tema, los intereses extranjeros y el reconocimiento de México. ¿Cuándo y dónde ocurrió? En la primera mitad del siglo XIX en México. ¿Cuáles fueron sus causas? El reconocimiento de México como país independiente y los intereses extranjeros. ¿Cómo sucedió? Varios países como España, Inglaterra, Francia y Estados Unidos reconocieron la independencia de México, pero también tenían intereses comerciales y políticos que provocaron conflictos armados. ¿Quiénes participaron? España, Inglaterra, Francia y Estados Unidos. Un vecino en expansión. Al iniciar la década de 1830, miles de colonos estadounidenses se instalaban ilegalmente en Texas. Muchos de ellos deseaban separar a Texas de México. A finales de 1835, México se convirtió en república centralista, lo cual generó descontento y fue aprovechado como pretexto por los texanos para separarse de México. A principios de 1836, el presidente de México, Antonio López de Santa Ana, encabezó un ejército para someter a los rebeldes texanos, pero fue capturado en abril de 1836 y mientras estaba prisionero, firmó un acuerdo en el que aceptaba la independencia de Texas. En 1845, Texas se anexó como un estado más de Estados Unidos, lo cual generó un conflicto entre ambos países. Comprendo y aplico. Como acabas de leer, Texas terminó por anexarse a Estados Unidos en 1845. Identifica en el texto las causas que llevaron a Texas a separarse de México y anótalas en tu cuaderno. Aquí tenemos las dos causas principales que llevaron a Texas a separarse de México. Uno, en Texas habían más habitantes estadounidenses que mexicanos. Dos, muchos colonos texanos argumentaron que con el cambio de gobierno, al pasar de federalista a centralista, ya no tenían por qué obedecer las leyes, porque su juramento fue a la constitución de 1824. La guerra con Estados Unidos. Estados Unidos propuso a México la compra de Nuevo México y California. Al rechazarlo, el gobierno mexicano planeó conseguirlos por medio de las armas. En mayo de 1846, Estados Unidos le declaró la guerra a México. La superioridad del ejército de Estados Unidos hizo que ganaran varias batallas y avanzaran hacia el centro del país. En agosto de 1847, empezaron a atacar la capital. Finalmente, el 14 de septiembre, el ejército invasor hizo su bandera en Palacio Nacional como muestra de su victoria. En febrero de 1848, se firmó el Tratado de Guadalupe Hidalgo, en el que México aceptó la pérdida de Nuevo México y California. La derrota mexicana y la pérdida de la mitad del territorio, representaron un gran golpe para nuestro país. Aquí vemos cómo toda esta parte era territorio mexicano, pero que actualmente forma parte de Estados Unidos. Tema, un vecino en expansión, Estados Unidos. ¿Cuándo y dónde ocurrió? A mediados del siglo XIX en México. ¿Cuáles fueron sus causas? El deseo de expansión territorial de Estados Unidos. ¿Cómo sucedió? Estados Unidos tuvo el deseo de apropiarse de una gran parte del territorio mexicano, provocando una guerra entre ambos países, lo cual terminó con la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo, donde se cedía más de la mitad del territorio a Estados Unidos. ¿Quiénes participaron? Estados Unidos y México. La vida cotidiana en el campo y la ciudad. En la primera mitad del siglo XIX, la mayor parte de la población era rural y se dedicaba a la agricultura. Muchas personas se fueron concentrando en los ranchos y haciendas, abandonando sus pueblos de origen. La leva, o reclutamiento forzoso para el ejército, también cambió la vida en el campo, ya que desintegró a muchas familias y poblados. En las ciudades, la población fue aumentando poco a poco con las personas provenientes del campo. En las ciudades, había una diversidad de oficios y profesiones, circulaban periódicos y revistas, se hacían conmemoraciones cívicas y religiosas. En las ciudades, habían templos, mercados y palacios de gobierno, se hacían corridas de toros, aripeos y peleas de gallos. En esta época, se publicó el libro Ensayo Político sobre el Reino de la Nueva España, expuso la riqueza cultural y natural de México, animando a muchos viajeros europeos visitar nuestro país. Comprendo y aplico. Observa las imágenes de las páginas 32 y 33, selecciona una o varias y escribe un diálogo o un breve relato. Inspirado en ellas, apóyate en el texto. Aquí tenemos esta primera imagen, escena cotidiana del siglo XIX, esta otra, escena popular de mercado y mujeres moliendo maíz en metate y preparando tortillas. Entonces, aquí tenemos como primer ejemplo de relato de la imagen, escena popular de mercado. Por último, relato de la imagen, escena popular de mercado. Por último, relato de la imagen, mujeres moliendo maíz en metate y preparando tortillas. Nuestro último esquema, tema. La vida cotidiana en el campo y la ciudad. ¿Cuándo y dónde ocurrió? En la primera mitad del siglo XIX en México. ¿Cuáles fueron sus causas? El cambio en los modos de vida en el campo y la ciudad. ¿Cómo sucedió? En los años posteriores a la independencia, la vida del campo y la ciudad se fue transformando desde el punto de vista económico, social y cultural. ¿Quiénes participaron? Los habitantes del campo y la ciudad. No olvides suscribirte, apoyarnos con un like y compartir este material en todas tus redes sociales. Hasta la próxima.